Tuya mía, tuya mía, Pedri jugando en horizontal por la parte izquierda para Christensen, este para Jordi Alba, Jordi Alba para Christensen, centrando Christensen. Malán para Rafinha, este para Franckessier, Franckessier que se revuelve, la mete para Jordi, alba, gol, 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 gol. Alba, gol, toma, gol, toma, gol, se vuelve loco, se vuelve loco, alba, gol, alba, gol, alba, gol, alba, gol, alba, gol, Jordi Alba, gol. La cruzó bajito Junto al palo izquierdo De la portería de Bono Marca Jordi Alba Marca el Barça Jordi Alba Barça 1 Sevilla 0 Muy bien Jordi Alba Pero la maniobra de que se pivota Le está viendo Luis de la Fuente Ahí está Rafinha Gol, 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 gol 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 Gaby, 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 gol Rafinha que centra Iban al remate Lewandowski Rafinha en el segundo palo Metió para Gaby Que marca Gaby Marca Gaby Marca el Barça Minuto 25 Marca el líder ¡Vuelve a salir creado! ¡Qué bueno Lewandowski! ¡Qué maniobra he hecho! ¡Cómo se la llevó de Tacona! ¡Qué maniobra en la línea de fondo! ¡Gol de Frenkie de Jean para Jordi Alba, la controla Jordi Alba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rafiña, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Montiel otra vez! ¡Rafiña, gol! ¡Asistencia de Jordi Alba! ¡No está mal esta Jordi Alba! ¡No está mal! ¡La mete para Rafiña! ¡Se reivindica Jordi! ¡Marca Rafiña! ¡El tercero minuto! ¡33 de juego! ¡En esta segunda parte! ¡El líder! ¡Balsa 3! ¡Sevilla 0! ¡Bank y Julen!